...encendidas, se siente como que no son celulares, como que son sus almas que nos transmiten y nos llenan este recinto de amor. Gracias, gracias nuevamente por encender, nos sentimos ganas de chillar, de llorar, gracias por tanto amor que tienen a los padres. Muchas gracias, vamos con esta canción. Venga maestro, voy. Venga maestro 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 Venga maestro